Hemos convocado esta rueda de prensa el día de hoy a propósito de esta campaña terrorista que se ha lanzado estas últimas horas contra uno de nuestros principales centros asistenciales de aquí de la ciudad de Maracay. Se trata del Hospital Central de Maracay. Aquí me acompañan además de los compañeros, el director de Corpo Salud, secretario para la Salud del Estado de Aragua, Luis López, nuestros queridos alcaldes y alcaldesas bolivarianos y bolivarianas, trabajadores del sector salud, entre otros compañeros, para desmontar esta matriz terrorista que tiene un propósito fundamental, que es crear zozobra, angustia en la población haragüeña. Además, debo iniciar desmintiendo categóricamente la existencia de algún virus o bacteria en los espacios del Hospital Central de Maracay que coloque en riesgo la vida de los pacientes, de los trabajadores, de los médicos, de las médicas, de ese centro de salud. Pero sabemos que esta campaña terrorista, no dudamos en calificarla de terrorista, que surgió en la voz de una persona que, valiéndose de su condición de presidente del Colegio de Médicos de Aragua, me refiero al señor Sarmiento, que dista mucho de ser médico, porque es una de las profesiones más humanas que existe sobre la faz de la Tierra. Ser médico es una tarea, una profesión apostolar. Ser médico es tener una moral y una dignidad y una ética sublime, cosa que este señor Sarmiento no es una de las profesiones más humanas que existe sobre la faz de 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 la faz.